Gracias, Dani. Vámonos ahora con Ruth Barrios Fuentes, reportera de NEMAS, que ha seguido el traslado del Botas, este mono araña rescatado durante un cateo. Adelante, te escuchamos, Ruth. Ana Lucía, buenos días. Después de un trayecto de unos 50 minutos desde Xochimilco hasta aquí en Aucalpan de Juárez, en el Estado de México, ha llegado ya la profepa el Botas, este mono araña que fue rescatado desde el 20 de abril en un cateo que se realizó en la alcaldía Gustavo Amadero, en el que detuvieron además a tres personas, presuntamente integrantes de Los Arroyos, este grupo criminal dedicado al narcomenudeo y también a la falsificación de billetes. El Botas estuvo, pues tuvo un traslado bastante rápido, estuvo además dentro de su transportadora, en el asiento de atrás, no estuvo en la parte, vaya, al aire libre no estuvo. Y algo interesante también, pues que la gente estaba muy inquieta de a quién estaban trasladando, bueno, pues este mono araña ha llegado ya a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que va a ser resguardado y probablemente en los próximos días o en los próximos meses, dependiendo de su estado de salud, va a ser llevado a algún zoológico para que pueda ser también atendido por médicos especialistas. Lo que nos han informado los integrantes de la Brigada de Vigilancia Animal que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, vienen en buen estado de salud, es muy apegado además al ser humano y esperan que, pues tenga una buena vida. Y la recomendación, siempre la petición a nuestra audiencia, a los ciudadanos, no tengan este tipo de animales en casa, necesitan espacios muy grandes, necesitan cuidados muy específicos. Y bueno, además tienen una vida generalmente triste si están encerrados. Así que, bueno, pues la información que tenemos, nosotros seguimos narrándoles esta historia. Te lo agradezco muchísimo, nos quedamos al pendiente.